Coreografías y chambelanes Houston Dance Stars haciendo realidad los sueños de princesas Nos ponemos a tu disposición para ese evento especial Contamos con el mejor trabajo coreográfico en todos los ritmos de moda diseñados para cada cliente Cada chambelán cuenta con entrenamiento altamente profesional y escogidos entre los mejores Elegancia, profesionalismo y 100% respetuosos Houston Dance Stars Hacemos de tu sueño una realidad Visita nuestras redes sociales o llama al 713-478-8347 Profesionalismo y buen baile nos caracterizan Houston Dance Stars, bailamos para ti